de una vez con este programa, Alejo, usted ya tiene nuestro primer invitado listo. Así es, Alejo, yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que cuando se levantan sienten que no han descansado, les duele el cuerpo o sienten que no han tenido un sueño reparador. Pues yo creo que la respuesta está en el colchón, por eso hoy nos está acompañando Pedro Javier Rueda, él es experto en descanso. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. ¿Por qué es tan importante elegir un buen colchón? Bueno, mira, si nosotros colocamos un promedio de vida de 75 años, 25 años la pasamos durmiendo, 25 años, muy buen tiempo. Además, el sueño es reparador, el sueño da energía, por eso es tan importante escoger un muy buen colchón a la hora de dormir. ¿Cómo podemos escoger el colchón? Yo voy a una tienda y en qué me debo fijar a la hora de comprarlo? Bueno, esto depende muchísimo de los gustos de la persona y de la forma que tenga de dormir, de las costumbres que tenga para tomar y reconciliar su sueño. Podemos decir que estadísticamente no se venden los colchones ni duros ni suaves, el campeón es el intermedio. ¿Y es el más recomendado? Depende también, porque depende de tu condición física, depende del peso, de la forma en que duermes, de todos tus hábitos a la hora de ir a la cama a dormir y de la comodidad que sientas. Depende muchísimo de eso. Contame un poquito sobre los colchones que podemos encontrar ahora, porque yo me acuerdo que hace muchos años en la casa de mi abuelita uno se acostaba en la cama de ella y uno sentía como los resortes del colchón, uno se volteaba y era como ese chuzoncito en alguna parte del cuerpo. Ahora los colchones no tienen resorte o ¿cómo funciona esto? Bueno, mira, esto ha cambiado. Nosotros somos una compañía ya de 50 años en el mercado y hemos vivido una transformación de todo el negocio del colchón. Tenemos además 32 puntos de venta a nivel nacional en donde tú puedes encontrar una gran variedad de colchones. Y sí, anteriormente tú veías los colchones en los que iba uno donde las abuelitas eran colchones como rellenos de algodón y cosas y a veces con unos resortes que podrían salirse. Ahora hay muchas más tecnologías tanto en el resorte como en la espuma como tal. Buenísimo. Pedro, ahorita estábamos hablando detrás de cámaras que una vez dejamos de usar el colchón no sabemos qué hacer con él. Lo donamos, se lo regalamos al primo, al vecino. ¿Qué deberíamos hacer con los colchones? Bueno, mira, los datos nos dicen que solamente el 21% de la población hace la disposición correcta de los colchones. Es decir, con una empresa como nosotros toma el servicio y nosotros le damos la disposición final y adecuada para el colchón. el otro 79% lo transfiere, lo hereda, lo regala, lo revende y realmente esto es una práctica no tan buena realmente porque el colchón viene siendo como un artículo tan personal como un cepillo de dientes. En ese término te lo coloco. ¿Por qué? Porque nosotros en el colchón. Primero, como te decía, un tercio de nuestra vida la pasamos en el colchón. Dormimos, sudamos, dependemos de la higiene que tengamos al momento de ir a acostarnos. Algunos se bañan, otros no se bañan, comen, duermen con el perro, con el gato, de pronto llegan de su fiesta, toman, duermen así. Las enfermedades por lo menos casi siempre se pasan o se convalescen en el colchón. Nosotros cambiamos de células constantemente. Todo esto por más ropa de cama que tengamos se transfere al colchón. Por eso no es una buena práctica regalarlo, heredarlo, sino que hay que tenerlo y tomarlo como un hábito realmente higiénico y darle una disposición adecuada al colchón. Qué buen dato, Pedro Alejo, ¿cómo te parece eso? Yo quisiera preguntarle a nuestro experto con las buenas tardes cuáles son esas alarmas que deberían hacer que yo dijera hombre, tengo que cambiar de colchón, es decir, me levanto así como robot tieso o cuáles son esas alarmas que me tienen que decir a mí no, ya este colchón duró lo que iba a durar. Bueno, no hay un tiempo, no hay un tiempo determinado para de pronto decir que un colchón se tiene que cambiar cada dos, tres años. Se recomienda un cambio entre los tres y cinco años, es recomendado ese tiempo porque depende mucho del uso que se le dé de cuánto nosotros lo estemos utilizando, no es lo mismo tener un colchón en una finca que lo utilizo cada 15 días a tenerlo en una casa que lo utilizo todos los días y la frecuencia con la que lo utilice puede hacer que yo trabaje en casa o todo el fin de semana me la pase viendo televisión o una persona que salga todo el fin de semana y se vaya a viajar, entonces depende de muchas variables, no hay un tiempo determinado, se estima que entre tres y cinco años. Pedro, ¿cuál es ese cuidado que deberíamos tener con nuestros colchones para que su vida útil se alargue un poquito más? Porque es que yo te digo una cosa, comprar un colchón es toda una tarea y es costoso también porque es una inversión para el sueño, para la familia, pero si yo no puedo cambiar mi colchón cada dos o tres años, ¿cómo lo puedo cuidar para que dure mucho tiempo más? Bueno, yo sigo insistiendo que mucho depende de nuestros hábitos, no te va a durar lo mismo un colchón en el cual tú comas, ¿sí? A un colchón en el cual tú realmente lo dediques para tus hábitos de dormir y de tener como una vida en pareja, y hacer un buen uso de él, a veces exageramos de pronto en el uso del colchón, sudamos mucho, no tenemos unos hábitos adecuados, entonces eso pues va a influir en el tiempo también que te va a durar el colchón, entonces sí hay que tener, depende mucho de los hábitos, yo creería que eso de ahí parte todo. Pero ¿recomendás que le pongamos como protector al colchón o esto no es bueno? De hecho, pues mira, los colchones han evolucionado y en la empresa nos hemos preocupado bastante por la investigación, en colchones Romance Relax tenemos cuatro centros de investigación en donde ensayamos telas, dureza, resistencia, espumas, y podemos decir que nuestros colchones como tal son de una excelente calidad van a ser duraderos y adicional pues claro, tenemos protectores, tenemos la ropa de cama que nosotros utilizamos habitualmente, pues también va a determinar que tu colchón vaya a tener una duración mucho más amplia. Les recordamos a todos que la línea está abierta 268-6033 si tienen alguna pregunta para nuestro experto en sueño, pero Alejo, contame a vos si te gusta más el colchón duro, blandito, intermedio, como te gusta. Yo sí soy como una estatua, yo duermo en cualquiera de los dos, pero a mi esposa no le funciona un colchón blandito, yo una vez dormí en una cama de agua, no sean mal pensados, en una finca y había una cama de agua, no sean mal pensados, y pues te digo que el movimiento sí lo va arrullando a uno y uno se despierta al otro día como medio mareado, pero yo quería preguntar una cosa, ha evolucionado mucho la industria de los colchones, es decir, hay colchón que ortopédico, que sin resortes, que con doble espuma, pero siguen apareciendo los ácaros, los ácaros, nada podemos hacer para evitar los ácaros o hay alguna cosa que podamos nosotros hacer para que este tema de los ácaros no sea tan recurrente. Bueno, mira, hay tecnologías antiácaros que lo vemos precisamente en los colchones como tal, hay productos antiácaros, pero hay algo inevitable que es fisiológico, que es el cambio de nuestras células, nuestras células muertas y eso va a producir de alguna manera o otra la presencia de ácaros. Pedro, ojo a este dato, un estudio reciente realizado por la Academia Americana de Medicina del Sueño encontró que el 72% de los adolescentes y el 68% de los adultos usan su celular mientras están tratando de conciliar el sueño, ¿qué recomendaciones les podemos dar a los televidentes para que tengan un sueño reparador, para que disfruten ese colchón sin tener muchos problemas a la hora de dormir? Claro que sí, Aleja, mira, realmente hay, nosotros hicimos un estudio, digamos, en nuestro compromiso con brindar un bienestar a los colombianos, quisimos hacer un estudio donde encontramos 10 cosas comunes que pasan en las parejas que no permite que tengamos un sueño reparador, interrupciones del sueño lo llamamos, el top 10 de interrupciones del sueño, una de esas es el uso de los equipos tecnológicos por la emisión de sus luces y demás al momento de dormir pues no permiten que nuestro cuerpo descanse de la mejor manera, pero incluso esa está dentro de las dentro de las que están como en la posición séptima, octava, las tres primeras son los movimientos que hay en la cama, hay movimientos voluntarios y hay movimientos involuntarios en la cama, entonces dentro de los involuntarios hay muchas personas que se mueven cuando están dormidas, pasan el brazo, pasan la pierna, se levantan al baño, entonces todos esos movimientos interrumpen el sueño de las personas, el segundo es la discusión que hay en las parejas entre no, a mí me gusta más suave, a mí me gusta más duro, entonces ya tenemos tecnologías que permiten en los colchones realmente tener esas proporciones para los gustos de cada uno y el tercero es que hay diferencias en la temperatura de las personas, en una misma noche una persona siente frío, siente calor, las telas que ofrecen nuestros productos también tienen esas propiedades, entonces minimizan todas estas cuestiones y estas interrupciones del sueño. O cuando dormimos con los niños o con las mascotas que se mueven en toda la cama todo el tiempo, eso también es grave para descansar. Claro, también interrumpe también el sueño y es que el sueño tiene dos fases importantes, hay una fase que es el sueño como temprano es un sueño superficial, eso ocurre cuando cerramos los ojos y decimos vamos a dormir, cerramos los ojos y pueden pasar 60, 90 minutos antes de caer en el sueño profundo que es el sueño reparador, en ese tiempo 60, 90 minutos es cuando nos despierta un grillo, cuando nos despierta el ronquido, cuando nos despierta el calor, cualquier cosa nos comienza a despertar y nos toca volver nuevamente a incurrir en tomar tiempo para dormirnos, ya cuando caemos en el sueño profundo ya es ese tiempo donde uno su cerebro descansa su cuerpo descansa toma la energía para el otro día yo no sé si yo voy a preguntar una cosa muy muy obvia pero la quiero preguntar porque obviamente pues para eso estamos en el programa para preguntar esas cosas que parecen obvias pero puede que no yo duermo como una piedra es decir yo me acuesto así y así amanezco pero qué tal si la otra persona es de las que cambia de posición cada 20 minutos de las que se mueven mucho yo no sé si la deja se mueve mucho o no pero hay personas que se mueven mucho eso obviamente desgasta un poquito más el colchón es decir si yo duermo solo y siempre duermo como una piedra me va a durar mucho más tiempo el colchón de los 3 o 5 años recomendados no, no realmente realmente no los colchones cuando tú compras un colchón y en nuestra marca Romance Relax puedes encontrar una gran variedad de colchones incluso tú tienes que tener en cuenta tu peso tu talla para mirar cuál es el colchón que realmente te conviene y como les decía anteriormente ya la tecnología del colchón para los que dormimos en pareja pues si tú puedes dormir como una piedra como lo dijiste en este momento caer así y si la otra persona la pareja se mueve no hay ningún problema porque la tecnología hace que no sienta esos movimientos entonces tú puedes dormir tranquilamente toda la noche entonces cuando se convive en pareja pues hay muchas cosas que pueden pasar y mira podemos cambiar el colchón pero no podemos cambiar la pareja entonces es algo que nos queda en teoría lo ideal es no cambiar a la pareja es lo ideal colchón lo podemos cambiar la pareja no entonces hay maneras de solucionar estas pequeñas y estos pequeños inconvenientes que podemos encontrar al momento de convivir con nuestra pareja Pedro ahorita nos hablabas un poco sobre los tipos de colchones que existen pero a mí aún me queda la duda de cómo sé cuál es el tipo de colchón que es mejor para mi cuerpo o esto es algo netamente de gustos es algo netamente de gustos y de tú probar el colchón por eso en nuestras 32 salas de experiencia tú puedes ir probar medir y no solamente el colchón las almohadas también son muy importantes las almohadas vienen por tallas también de verdad por tallas por la medida que tiene uno como del cuerpo vienen las almohadas por tallas entonces y también lo mismo duras semiduras blanditas en fin hay personas que no pueden vivir sin su almohada y viajan con su almohada precisamente por eso porque encuentran su talla y su manera perfecta para poder descansar y la idea es que la almohada sea de qué grosor porque a veces uno queda como muy levantado muy plano como es la posición ideal para dormir lo que se recomienda realmente dormir con almohada ya de acuerdo a tu postura porque es que nosotros todos tenemos una postura diferente entonces de acuerdo a tu postura tú pruebas su almohada y me siento bien con esta si yo duermo de lado me siento bien con esta yo duermo boca arriba me siento bien con esta por eso es algo que es muy del gusto de cada uno de nosotros y en cuanto a las almohadas hablemos un poco de los materiales cuáles son esos recomendados cuáles son los mejores son de espuma de plumas o cómo funciona esto pues realmente volvemos al mismo tema puedes encontrar almohadas de plumas almohadas de espuma de diversos rellenos siliconados etcétera ya de acuerdo también pues al presupuesto que se tenga y a la comodidad sobre todo al tema de la comodidad que tú encuentres con tu almohada Pedro recordémosle a los televidentes lo que nos estabas contando ahorita sobre la disposición final de los colchones ¿qué es lo ideal a la hora de cambiar el colchón? Mira si lo ideal realmente es comunicarse con la compañía nosotros ofrecemos ese servicio de hecho empezando el año tuvimos una gran campaña que fue el cambiatón de colchones nosotros nos encargamos de eso nosotros nos encargamos somos una empresa certificada que podemos dar garantía de ese último de esa última disposición del colchón recuerden el colchón es un elemento personal e intransferible es algo muy 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 de nuestra entraña pasamos mucho tiempo en el colchón y lo utilizamos de mil maneras mil cosas no es recomendable y sano trasladarlo a otras personas o reutilizarlo ¿cómo podemos identificar que un colchón es reciclado que lo volvieron a armar para no caer pues como en esa trampa porque es muy importante no usarlo otra vez? mira si es un tema bien complejo porque cuando tú compras el colchón tú no sabes lo que va adentro nosotros como compañía como Romance Relax en nuestros 50 años tenemos un gran respaldo de calidad donde podemos decir que utilizamos las mejores espumas los mejores materiales para poder hacer colchones confortables y damos garantía total de nuestros productos en el mercado se encuentran de todas las cosas he visto de todo así que es muy importante tener un buen respaldo de una buena marca como Romance Relax al momento de comprar un colchón Pedro muchísimas gracias por estar hoy con nosotros que tema tan importante tan interesante para que podamos tener un sueño reparador debemos fijarnos bien en el colchón que vamos a tener lo debemos cambiar por lo menos cada tres años y cuidarlo mucho porque pasamos un tercio de la vida en este espacio Pedro muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Aleja gracias Alejo y Alejo nos tiene un invitado en nuestra estación de café Alejo con quien estás pues nuestro programa Alejita como tú bien lo sabes y la gente